...Morales y en compañía de los jóvenes de un país que es el espacio que lidera Juan Domingo Peteco Morales. ¿Cómo andas Juan Bá? Buen día Danilo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, presentanos aquí a los chicos y a las chicas. Por supuesto, Agustina Acevedo y Julieta Ríos nos acompañan, son algunas de las voces que representan a la juventud. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, antes Juan Bautista habla todo, después no nos va a dejar de hablar a ustedes. Entonces les voy a preguntar a ustedes, ¿qué les llevó a participar en política y sobre todo en este espacio? Bueno, a mí me gusta el trabajo de Peteco, me gusta cómo él trabaja, es un político que lo veo trabajar inalcanzablemente todo el año. Me gusta que nos haya dado este espacio, él nos permitió este espacio como juventud y eso es lo más importante. Me gusta su forma de trabajar y me gusta la posibilidad que nos da. ¿Y en tu caso, Agustina? En mi caso también me gustó que nos dio la oportunidad la juventud, que como en sociedad estamos muy apartados la juventud, creo que necesitamos un lugar. Como siempre decimos que la juventud es hoy, no es ni el futuro ni el pasado. El pasado, obviamente el pasado no somos, somos el presente y el futuro. Y creo que me gustó que nos dio la oportunidad de poder formar parte y trabajar con él, ¿no? Bueno, nos gusta esto de estar con la gente, de ayudarla y demás. ¿Y qué les preocupa a ustedes los jóvenes, por ejemplo? El desamparo. Sí. Nos preocupa ver a la gente. ¿Por qué se sienten desamparados? Porque ves la realidad. Cuando salís a la calle te das cuenta de cómo está hoy en día la cosa, cómo está la gente, cómo está todo. Es muy triste. ¿Vos pensás lo mismo? Sí. Sí, sí, sí. Juanba, ¿y cómo están trabajando ustedes como grupo, bueno, con los chicos? Tenemos un grupo, la verdad, que bastante lindo. Yo le vengo insistiendo a mi padre de hace años ya con el tema de armar una agrupación de jóvenes para acompañarlo a él y también para acompañar el crecimiento de la ciudad. Y trabajamos fuertemente en lo social, como también en todas las escuelas públicas y privadas. Vos sabés muy bien que me toca encabezar y estar al frente de un centro de estudiantes. Sí. De una escuela pública, la cual es la Escuela Marcos Astre. Y veo la preocupación de los chicos cuando terminan sus estudios secundarios y no tienen acceso al primer trabajo. Es por ello que lo que plantea esta juventud fundamentalmente es una secretaría de la juventud para debatir este tipo de propuestas e ideas que está pasando hoy en día. ¿Sienten que los jóvenes son un poco excluidos de la política? Sí. Sí, totalmente. Siempre se le ha señalado con el dedo a algún joven cuando milita en un partido político. La juventud siempre, en cualquier partido político, en cualquier ámbito fue señalada. Porque veo que a los adultos, a los dinosaurios que están en política, les molesta muchísimo los jóvenes porque tienen muchas ideas renovadoras y tienen mucho potencial para poder abarcar muchísimos proyectos. Y ustedes han encontrado en el espacio de Peteco, entonces digo que eso no está pasando hoy. No, no. Él nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de poder demostrar quiénes somos como juventud y que los jóvenes sí podemos hoy en día. ¿Y se fueron sumando o cómo fue la convocatoria para ellos? Sí, se fueron sumando de todos lados. La verdad que son distintas edades, la verdad que está muy bueno porque tenemos tres integrantes que nos representan en la lista de Peteco, que es Paul Greco, Marco Brandi y también Calenda, Flavia, que es representante de Alcina. Y a su vez son jóvenes ellos porque nos representan en la lista y la verdad que hemos hecho una convocatoria a través de las redes sociales y los chicos se están sumando. Y me asombra, me llama mucho la atención por la cantidad de jóvenes que me envía el mensaje y me dicen queremos estar, queremos militar y todo esto hay que recalcar que es gratuitamente. Bueno, el otro día estuvieron allí en la plaza Presidente Perón, ¿no? Y donde estuvieron realizando hoy la jornada que fueron prácticamente ustedes los que las llevaron adelante, ¿no? Sí, 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 nosotros las llevamos adelante, tal cual. Juan Bautista, ¿cómo ves estas elecciones? Yo hasta el último momento no veo nada, hasta el último momento hasta que hablan las urnas no veo nada, pero sí veo... Bueno, pero uno confía en el trabajo que ve. Sí, sí, por supuesto, recorro los barrios, recorro las calles, los comercios y demás y sobre todo hablo con los jóvenes y ya tienen definitivo su voto, ya lo tienen definido al voto, por lo que veo la gente ya directamente te lo dice. Como hijo de político tengo bastantes elecciones, ya que desde muy chico me involucré en la política y antes la gente decía, no, no sé hasta a quién votar, ahora la gente sin que vos les digas o le hables, te dice, yo voy a votar a Peteco. La gente tiene el voto definido ya en su cabeza y sabe a quién va a votar. Basta de que como dice el Espacio. Basta de que cambiemos. Pero ¿sabés lo que nos preocupa además de todo lo que abarca la juventud, Danilo? La pobreza cae en la calle. Es la verdad que lamentable y me pone muy triste a mí por ser hijo, como te dije, de político, porque vos decís, tu viejo es político y a esta gente que tiene hambre, ¿cómo la podés ayudar? Dándole una bolsa de mercadería y después qué. ¿Cómo sigue esto? La falta de trabajo. También los jóvenes les manejamos las redes sociales a Peteco y por día recibe más de 30 mensajes pidiéndole trabajo. No le están pidiendo otra cosa que trabajo. Ayudame a entrar a alguna fábrica, ayudame a trabajar en la municipalidad, necesito trabajo, te lo pido por favor. Y esas cosas duelen, porque la verdad que es una realidad que la gente tiene necesidad de trabajar para llevar su familia adelante. Hoy Rodolfo Lacabani justamente decía que cuando a él le tocó competir en el 2011, las elecciones medían la vara muy alta porque había toda una estructura de Estado fuera de todo lo que sabemos, los hechos de corrupción y demás, ¿no? Él decía que había una estructura muy alta y que había un Estado de alguna manera presente, fue lo que entendimos y que era muy difícil en ese momento medir la vara política y proyectarse a futuro, sobre todo en una idea. Y hoy lo que ve es que todo eso se vino abajo y que hay que empezar desde cero. ¿Vos lo sentís o compartís ese comentario? Sí, puede ser. En parte comparto con él. Porque la política, como que la gente descree mucho en la política hoy en día. Como bien te digo que la gente tiene su voto medio definido, pero a su vez la gente está cansada de que a último momento políticos, y esto lo digo en general de todos los partidos políticos, tanto del Intendente como del Frente para la Victoria, como de otros partidos políticos que a último momento a la gente la quieren confundir con una bolsa de mercadería, con chapas, con tirantes. Esa vieja política la gente ya no se la cree más. La gente está cansada de que le mientan en la cara o que a día de las elecciones le vayan a arreglar la calle. Eso creo que es politiquería barata y la gente está cansada realmente. La gente quiere soluciones todo el año, la gente quiere que la escuchen todo el año. Y si no serían todos los años elecciones, ¿no? Claro, y no que solamente a día de la elección aparezcan, al igual que candidatos que nunca hemos visto en Varadero y ahora les preocupa las necesidades que hay en la calle. Ahora candidatos están desesperados y todos posan para las fotos para poder sumar votos, pero yo pienso que la gente sabe quién trabajó todo el año y sabe que Peteco estuvo cuando tenía que estar en los momentos más difíciles. Chicas, ¿y ustedes cómo ven la elección? ¿Comparten lo que dice Juan Bautista? Sí, 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 tal cual. Creo que también lo que hay que recalcar es que Peteco es un político que trabaja todo el año. Hay gente muy confundida con el tema de esto de que nos dicen que nosotros trabajamos por las elecciones, lo cual es totalmente incierto. Porque bueno, ya te digo, Peteco trabaja los 365 días del año. Nosotros venimos trabajando desde enero. Todos los proyectos que venimos haciendo a lo largo del año ya estaban proyectados hace mucho tiempo. No es que los proyectamos ayer porque son las elecciones. ¿Y en tu caso? Sí, concuerdo con Bau. Creo que también es muy difícil medir qué político te dice la verdad hoy en día a esta altura porque están todos desesperados, enloquecidos. veo también en las calles, como dicen que arreglan calles, que es todo a último momento, es todo... Pasamos por un barrio el otro día y dicen, ah, ayer estuvo tal persona, ayer, antes de ayer estuvo... Y vos decís, pero el resto del año no aparece nadie. Nadie, pero nadie. Nos cruzamos con una mujer también que nos dijo que venía reclamando hace muchísimo tiempo, uno estirante porque la casa se le estaba viniendo abajo, no sé, y no aparece. No aparece nadie, no le dan respuestas, entonces ahora sí le van a dar respuestas, pero durante el año, lo que reste del año, es algo horrible. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan venido, que hayan compartido con nosotros este momento y bueno, faltan pocos días, parece mentira, pero faltan muy pocos días, ¿no? Sí. Danilo, lo único que quería para cerrar, para que la gente lo sepa, que me toca encabezar este grupo de jóvenes y que estoy convencido que vamos a plantear si hoy en día Peteco va a renovar la banca. Desde el Consejo Deliberante vamos a plantear la Secretaría de la Juventud porque necesitamos que los jóvenes sean protagonistas y queremos que en esa Secretaría de la Juventud se debata esto que hoy es tan importante, que cuando los jóvenes terminamos nuestros estudios secundarios tengamos la insertación de forma directa al mercado laboral porque los jóvenes, cuando terminamos el estudio secundario, hacemos miles de currículum, repartimos por todos lados y esos jóvenes no encuentran trabajo. Así que queremos una política local que se debata en la Secretaría de la Juventud como muchísimos otros puntos que tenemos en proyecto y la verdad que estos jóvenes que hoy me acompañan son muy activos, tienen mucho potencial y somos futuro, pero obviamente que somos presentes porque jóvenes somos hoy. Chicos, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Juan Bautista Morales, Agostina y Julieta, representando a la juventud renovadora. Estuvieron aquí en los estudios de la radio. Ya venimos.